Nosotros estamos aquí muy contentos con un gran espíritu navideño. Ya se nos vienen las fiestas, ¿qué dicen? Todos muy felices pensando en los regalos para dentro de unos días. Ustedes también, ¿verdad? Todo un estilo, una elegancia desde que entras al local. Si sos exigente como yo, te podés permitir cualquier lujo. Todas las marcas entre las que destacamos, productos de La Roche, Cosay, Vichy, Nivea, L'Oreal, productos de Aven, perfumería, gente, recién llegado, los perfumes Moschino y de Versace también, entre otros muchos más. Productos de homeopatía, en farmacia lo que pidas, billú, carteras, chalinas, make-up y un sinfín de accesorios. Lo que te imagines en Farmacia Juan Ángel, te lo ofrecemos todas las tarjetas de formas de pago y de créditos. En Farmacia Juan Ángel, encontrás las mejores marcas en productos de cosmetología y perfumería. Farmacia Juan Ángel, Roosevelt 59, teléfono 45480. Por favor. Marco, Marco Bambelto, buenas tardes, gente. Este es un placer estar acá en tu programa, en Media Naranja. En Media Naranja. Con una Media Naranja acá. Ay, qué lindo, qué piropo. Bueno, un gusto para mí también tenerte acá, Marcos. El placer es mío. Bueno, Marcos, dime una cosa. ¿Cómo se formó el grupo? Mirá, el grupo se formó hace aproximadamente tres años. Fue un proyecto que lo organizaron unos amigos, que me incorporaron a mí, a mi hermana. Y de a poco fue avanzando, fue evolucionando, fue quemando sus etapas hasta lo que llegamos hoy, de lo que es Cumbia para vos hoy en día, que la verdad es un fenómeno que ha llevado a todo el país y también rompiendo fronteras, como hemos llegado a enterarnos que hemos sonado en Argentina y en otros lados. Perfecto. ¿Y por qué el nombre de Cumbia para vos? ¿Qué pregunta? Cumbia para vos, el nombre, aunque no lo creas, surgió en los comienzos cuando no teníamos un nombre definido. Nosotros íbamos tirando ideas de qué nombre podía ser, de qué nombre podía ser. Y bueno, una de las ideas fue Cumbia para vos y quedó como un prototipo. Y después ya, como que a la gente le gustó, le copó lo que eran los jingles que nosotros hacíamos con el nombre. Y después fue muy difícil cambiarlos y quedó Cumbia para vos. Y quedó Cumbia para vos. Quedó Cumbia para vos. Marcos, ¿cuántos integrantes son en tu grupo? Hoy en día somos ocho integrantes. Tenemos un guitarrista, un bajista, dos teclados, un timbal, una batería y otro chico que canta conmigo, Sebastián. ¿Cuántos son? Ocho. O son ocho. Ocho. ¿Y la idea entonces surgió? ¿A razón de qué? La idea surgió a razón de juntarnos, hacer música, que a nosotros nos encantaba, y hacer música para la gente, para vos. Por eso el nombre también, Cumbia para vos, hacer música para la gente y música de acá. No, porque en la época que nosotros comenzamos se escuchaba mucha Cumbia o de Argentina o de otros lados. De donde venían, claro. Claro, y nosotros queríamos hacer algo de acá, que sea Uruguay, que se escuche para los uruguayos y a su vez nosotros poder competir o entrar en el mercado de la Cumbia, digamos, en Argentina o en la región. Marcos, decime una cosa, cuando tú haces una letra, ¿en qué te basás? ¿Qué modelo tenés como referente? ¿Algún otro grupo? ¿Qué se te viene en mente? En fin, ¿qué idea tenés para escribir? Y bueno, muchas veces nos basamos en canciones que a uno le gusta o que a los demás compañeros del grupo también le gusta, o si no, en una experiencia de vida, en un momento determinado, en un punto en tu vida que te marcó, ahí aprovechamos ese momento de inspiración, por así decirlo, y comenzar a escribir, ¿no? Y las ideas surgen solas, ¿verdad, Marco? Las ideas van surgiendo de a poco y a su vez también entre los compañeros vamos comentando y vamos armando lo que son los temas nuevos. Mirá que bueno. ¿Me podés decir los temas más famosos que tienen, por ejemplo? Y bueno, el tema que nos marcó un antes y un después fue Princesa, que lo hicimos a dúo con los compañeros del Alto Tún, que fue el que nos marcó, que nos dio como el, ¿cómo es? El puntapié. El puntapié inicial para poder largarnos al mercado, digamos. Y después mi nena creo que sería el siguiente tema que es... ¿El más conocido? Claro, es uno de los más conocidos que a la gente le gustó y que al público de nosotros hasta el día de hoy por lo menos le sigue gustando, ¿no? ¿Han ido cumpleaños y todo esto? Sí, cumpleaños, fiestas privadas, bailes, muchos beneficios también porque es bueno colaborar con las causas. Eso está muy bueno, ¿verdad? Sí, hemos recorrido, por suerte, desde que iniciamos hasta hoy hemos recorrido muchos lugares y conocido mucha gente que la verdad que nos llena mucho a nosotros. Mirá que bien. Ahora vamos a la parte más importante que nos toca de cerca, Marquito. Dime una cosa, ¿cuántos videoclips ya tienen filmados? Y bueno, nosotros tenemos videoclips, tenemos Princesa, Mi Nena, Ola de Calor, Esa Boquita y Una Noche Loca que es el tema nuevo que tenemos. A ese quería llegar, a este último. Cinco videoclips tenemos y el último que está rompiendo todo. El último está rompiendo todo. ¿Cuándo lo filmaron? Decime por favor, Marcos. Lo filmamos hace dos lunes, comenzamos, filmamos el lunes pasado y el anterior. Filmamos varias imágenes en el Club de Yates de Carrasco. Y la verdad que fue una idea muy innovadora, incorporando el video que hicimos para el verano pasado, que fue Ola de Calor. Hicimos como una continuación. ¿Es una continuación de Ola de Calor? Una continuación de Ola de Calor para llegar al videoclip este, que es titulado Una Noche Loca. ¿Y con quién lo filmaron? Lo filmamos con chicas de Montevideo y algunas chicas de acá, que como por ejemplo Agustina, no sé si está mirándonos, Agustina Camacho. ¿Quién es Agustina Camacho? A su hija. Es mi hija Agustina Camacho. A la nena. A la nena, mi amor. Sí, la tuvimos en el videoclip, la verdad, una genia, una genia total. ¿Cómo se portó bien? Se portó bien, se portó bien, se portó bien. ¿Esa elección fue buena? Y la verdad que preferíamos capaz que fuera la madre, ¿no? Bueno, pero para mí yo estoy en el próximo, ¿no? Claro, sí, la invitación ya está para el próximo video, tenemos al artista invitada. Bueno. A Silvia, claro. Yo lo voy a hacer, si me invitan voy a hacerlo, ¿cómo no? Bueno, Marcos, dime una cosa, ¿y de qué se trata el video? El videoclip se... ¿Lo vamos a pasar, William, dentro de un ratito así para el público, le vamos a decir? El videoclip se trata de una continuación, nosotros veníamos en Ola de Calor en una fiesta, en un yate, y nos topamos con una isla, una isla desierta. Perdón, quería aclararle al público, porque hay gente que no lo entiende mucho el video. Me dice, ¿y ese peludo quién es? Claro. Por eso quiero que lo expliques, ¿eh? La idea era que nos topamos con una isla desierta y nos encontramos con un náufrago, que en realidad él nos encuentra a nosotros. Él nos ve, es un náufrago, que es Cristian, le mando un saludo a Cristian de Rescate, que fue con el que hicimos el tema. Sí, 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 sí. Y nos topamos con una isla desierta y él nos encuentra a nosotros, se mete al yate, después nos ve que nosotros estamos haciendo un fogón en la isla y también aparece. Está hermoso el video. No, no, la verdad que fue una gran idea, que le quiero mandar un saludo a Martín Elma, M. Art Producciones, que fue el que filmó el video y muchas de las ideas, y a su vez a cada uno de los integrantes de Cume para vos. Está espectacular, espectacular. La verdad que sí. La verdad que los felicito, está espectacular, muy bonito. Otra pregunta, Marcos, ahora lo vamos a ver el video a continuación. ¿Qué mensaje le darías a los chicos de tu banda? Digo, porque tú sos el cabecilla, el integrante principal, digamos, sin desmerecer al resto, ¿no? Porque todos sabemos que sin los demás no dirías nada, ¿eh? En realidad, como yo siempre digo, la banda, nosotros tenemos un lema, digamos, que cada uno cumple su parte y ninguno es imprescindible. Por supuesto. Todos somos uno, y no hay uno que sea ni mejor ni peor, sino que todos somos compañeros, y le quiero aprovechar para mandar un saludo a Santiago, a Jonathan, a Emiliano, también el otro Jonah, a Sebastián, el que canta conmigo, a Martín. ¿Te hace de segunda voz, Sebastián? Sí, le quiero mandar un beso grande porque la verdad que sin ellos no seríamos nada. Son amorosos los chicos todos, sí. Y lo que les dejaría podría ser que sigamos para adelante. Unidos. Que sigamos unidos. Que la verdad que fue un emprendimiento que desde un principio nunca imaginamos llegar a donde estamos, el cariño de la gente es impresionante, te lo demuestran en Facebook, en la calle, cuando te cruzan en un supermercado, en cualquier lado, el cariño de la gente es impresionante. Te iba a decir que ya ahora, además de que son jóvenes, ya privacidad mucho no tienen, porque son conocidos, ¿no? No, no, en los bailes. En los bailes, todo, sí, no, es increíble, la verdad. Pasa mucho eso, ¿no? Sí, es increíble, la verdad, y además el cariño de los niños, como yo siempre digo, el cariño de los niños es impresionante. Me alegro mucho. Bueno, ahora vamos a hacer algo un poquito distinto y rápido por los tiempos que son muy tiranos acá en la tele, Marcos. Así que prepárate, agarrate de la silla, que viene una ficha personal. ¿Trabajás? Trabajo. Ahora estoy haciendo promociones de Chivas Rígal. Mirá qué bueno. Estoy haciendo promociones en tienda inglesa. Mirá, ya pasamos un chivito. Pero por ahora, por diciembre, por las fiestas. Perfecto. ¿Estudiás? Estudio también, voy a la facultad, estoy haciendo negocios internacionales. Mirá qué bien. En la Católica. Un futuro candidato para las fans. Y bueno. Perfecto. ¿Una película que te guste, Marcos? Una película, Tres metros sobre el cielo. ¡Ay, qué lindo! Hoy tengo ganas de ti. ¡Ay, mirá! Me parece que estás medio hot. ¿Una marca de un auto? Marca auto BMW. ¡Ay, qué lindo! ¿Un perfume? Un perfume de Carolina Herrera. ¿Una mujer? ¿Un modelo de mujer? Una mujer. ¿Sí? Y como creo que todos los hombres, ¿no? Jessica Sirio. ¡Ay, Marcos! Marcos, acá nos vamos cursando el charco, ¿eh? Cursando el charco, bien cerquita. ¿Una canción? Una canción, Eres mía, de Romeo Santos. Romeo Santos. Un gran artista. Divino. Claro. Perfecto. ¿Un piropo? Un piropo. Se abrieron las puertas del cielo para dejar escapar este ángel. ¡Ay, mi Dios! La conductora se va, Carlos, ¿eh? Un color... Un color azul. Azul. ¿Una estación? El invierno. ¿Una playa? Una playa... Una playa... Creo que las playas de la Costa de Oro y de Punta del Este son las mejores. Perfecto. ¿Qué te significa la nieve? La nieve... Cabaña, nieve, una montaña... Mirá que linda. A mí me lleva a ese lugar. Perfecto. ¿Una comida, Marcos? Los ñoquis de la abuela. ¡Ay, qué tierno! Saludos a toda la familia y a todos que me están mirando. Un beso grande. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Ensalada? ¿Una ensalada? Ensalada, tomate, lechuga... Verano. ¿Qué es la palabra para vos? ¿Qué significa verano? Verano, amigos, familia, diversión, momento de encuentro. ¿Jean? ¿Sí o no? Jean, sí. ¿Un traje? ¿Te gusta el traje? Sí, me encanta. ¿Te encanta? ¿Championes? Sí, championes. Zapatillas. Zapatillas, como en la Argentina que se dicen. Claro. ¿Ojotas? Sí, tendría que usarla, sí, pero no soy muy devoto de las OJ. ¿Alcohol? No en exceso, pero... ¿Gaseosas? Gaseosas también. ¿Casamiento? ¿O convivencia? Convivencia. ¿Quién puede lograr sacar de vos tu mejor sonrisa? ¡Puah! Es mucha la gente que puede sacar mejor sonrisa. Es muy fácil, mejor dicho. Pero creo que mi familia. Mi familia en los momentos que tenemos, siempre que nos juntamos, o por cumpleaños o por cualquier compromiso, saca mi mejor sonrisa. Perfecto. Acá termino la entrevista. Muchas gracias. Y antes que nada, antes que nada tenés que decirnos un teléfono para las contrataciones del grupo Cumbia para vos. Bueno, por contrataciones, un mensaje de texto o llamar al 099-112-216. 099-112-216, EQ Entertainment. Y bueno, te quiero agradecer, Silvia, por la invitación. Bueno, vamos a brindar entonces. Y agradecer a toda la gente. Buenas fiestas, mi amor. Bueno. Bueno. Muchas gracias. Felicidades. Y bueno, saludos a toda la gente. Muchos éxitos, como les digo, a todos. Bueno, muchas gracias. Y nos veremos pronto con otro videoclip. Ojalá que así sea. Que será el de ellos o el mío contigo. Ojalá que así sea. Bueno, un gusto. Bueno, que pasen bien. Muchas gracias, mi amor. A las órdenes. Nos vamos a Ferretería La Plaza, gente. Espero que les haya gustado la entrevista que tuvimos con Marcos de Cumbia para vos. Y bueno, ahora que vienen las despedidas, ya tienen el teléfono. Vamos a Ferretería Carlitos de La Plaza. Ferretería de La Plaza tiene de todo en electricidad, sanitaria, tornillería, camping, venta de peces, chumberas, termos. Y abierto de lunes a lunes, atendido por sus propios dueños. Con atención familiar y una simpatía muy especial. Los pedidos los haces y te los llevan sin cargos a tu casa. No te quedes sin solucionar tus problemas de caños rotos el fin de semana. Recuerda que Ferretería de La Plaza está abierto inclusive sábados y domingos. Aceptamos todas las tarjetas de créditos. Ferretería de La Plaza desea felices fiestas y próspero año. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. ¿A quién tengo en línea? Olga. Olga, ¿cómo estás, Olga? ¿Y vos? Muy bien, mi amor. Te voy a anotar con el número 1, Olguita. Bueno. Para el sorteo, ¿sabés? Estamos. ¿Quedás anotada? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, mi amor. Hasta luego. Hola. No tenemos a nadie en línea en este momento. Él es comentario... Hola. Muy buenas tardes. ¿Ves? ¿A quién tengo en línea? A Gladys. Es la primera vez que te llamo. Me gusta mucho tu manera de ser. Ay, Gladys, gracias. Muy amable, mi amor. Y bueno, es muy lindo todo lo que has traído. Te miro todos los lunes, pero es la primera vez que te llamo. Bueno, yo te agradezco que nos mires. Para mí es un placer que la gente diga que les gusta y estamos abiertos para que ustedes nos den ideas también, que quieran para el programa. En fin, lo que tú quieras. Gladys, te anoté con el número 2. Bueno, bárbaro. Y si querés un tema para escuchar después también, ¿eh? Sí, que la vida vale la pena por Sergio Dennis. Perfecto, estás positiva para esta fiesta, estamos abiertos. Está, pero muchas gracias. Un beso, gracias a ti, ¿eh? Estamos, chau, chau. Chau, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, Federico. Federico. Para saludarte. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás tú? Bien. Me alegro. Te anoto con el número 3, ¿sabés? ¿Qué sortean? No, el sorteo se hace después y vamos a ver el premio al final, ¿sabés? Ah, está. Pero tenés el número 3, Federico, ¿eh? Hola. 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 Hola, Silvia. ¿Quién habla? Hola, Iris. Iris, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Me pasa algo por los nocheros, Silvia, después? Sí, te anotamos para pasarte algo con los nocheros y te das en el número 4, Iris, ¿sabés? Bueno, gracias. Un besito para ti, la familia. Gracias. Bueno, vamos a Barraca Rinaldi, ¿sí? Si necesitas un cambio en tu vida, más que un cambio, yo diría un cambio en tu casa, Barraca Rinaldi, 55 años tratando con la gente en Santa Lucía, construyendo la ciudad. Recorré nuestro showroom y elegí entre una gran variedad el baño, la cocina y el revestimiento de tus sueños. Barraca Rinaldi ha incorporado cabinas de baño, jacuzzi, paneles de ducha, etc. Barraca Rinaldi te acompaña los 365 días con el tratamiento de Gabriela. Barraca Rinaldi te acompaña los 365 días con el tratamiento de Gabriela. ¡Bienvenido, te esperamos con gusto en Barraca Rinaldi! En Barraca Rinaldi todo es calidad. En Barraca Rinaldi trabajamos día a día pensando en voz. Pensando en voz. Rinaldi te asesora, te guía. Te da una gran idea. En Rinaldi encontrás variedad. Barraca Rinaldi es completa. Y da gusto comprar. Rivera 702, envíos a domicilio 46241. Aceptamos todas las tarquetas y créditos. Te esperamos en Barraca Rinaldi. Porque en Santa Lucía lo mejor pasa por Rinaldi. Sí, seguimos con el programa. Buenas tardes. Hola, Susana. ¿Cómo andás? Hola, Susanita. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Para decirte feliz Navidad. Bueno, gracias igualmente para ti, Susana. Te voy a anotar con el número 5, ¿sabés? Bueno, y pasa algo de Chayán después, cuando tú sí podés. Perfecto. Muchas gracias, un beso. Bueno, un beso para tu nena también. Gracias, mi amor. Un beso para ti y la tuya. Hola. Chau, chau, beso. Hola. Hola, Silvia, ¿cómo andás? Sí, ¿quién hablaba? Nelly. Nelly, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Muy bien, Nelly, gracias. Felices fiestas, Silvia. Otro, gracias para ti también y felices fiestas si estás con el número 6, Nelly, sí. Escuchame, Silvia, ¿se puedo solicitar un tema? Sí, ¿cómo no solicitame? Por la máquina, si se puede, algo bien, un merengue bien movido, nadie se muere. Un merengue, ¿cómo no? Te lo vamos a pasar, ¿sí? Bueno, gracias. Beso, Nelly, para ti, mi amor. Hola. Hola. Sí, Yolanda habla. Yolanda, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, por ahora bien, gracias. ¿Tú? Bien. Me alegro. Mirá, Yolanda, estás con el número 7 para el sorteo. Estamos, gracias. ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? Eh, habla Sonia. Sonia Pereira. Sonia. Sonia Pereira, sí. Sonia Pereira, mi amor. Te anoto con el número 8, cariño. Bueno, ¿puedo pedir una canción para las amigas y para mí? Sí, tú pedí todo lo que quieras, te anotamos y en la medida que se pueda se va a pasar, ¿sabes, Sonia? Exactamente. Estamos con las amigas Carmen, Rita y Adriana, ¿sabes? Carmen, Rita y Adriana, sí. ¿Qué tema? Y la canción quiero, Sonido Profesional, ¿qué cosa tiene la vida? Y cuando puedan me la pasan, ¿tá? Bueno, Bárbaro. Muchas gracias. Un beso. Eso y disfrute. Elsa. Elsa, Elsa, te voy a anotar para el sorteo, ¿sí, mi amor? Sí. Estás en el número Elsa 11. Bueno, y me sumo a la canción de Gladys, que era lo que yo iba a pedir, La vida vale la pena. La vida vale la pena. Ya está, ya la escuché. Bueno, gracias, un besito. Bueno, un besito para ti también. Gracias, que pasé felices fiestas igualmente. Adelante, por favor, con el siguiente tema. Hola, Silvia. ¿Quién habla? Carmen. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien. ¿Me anotás para el sorteo? ¿Cómo no? Con el número 12, Carmen. Bueno, muchas gracias. Felice fiesta. Igual para ti. Gracias. Besito. ¿Hola? Hola. ¿Quién habla? Pero, Valentina. ¿Me anotás para el sorteo? Sí, vale. Con el número 13, Valentina. Bueno. Quedás anotada, ¿sabés? Chao, beso. Bueno, te vamos a hablar de tienda Joselo. Tienda Joselo, la gran tienda de las oportunidades. Al alcance de tu mano. Aquí encontrás ropa sport, de vestir y gran variedad de lencería fina, muy sexy, casual, en algodón, en laicra, microfibra, perdón, encaje y demás. Contamos con todos los talles. Gorros, lentes, pareos y lo que te imagines. Tienda de oportunidades Joselo. ¿Dónde queda? Rivera 432. La casona. La casona amoblamientos de Eduardo y Mónica. Todo un estilo en decoración. Aquí encontrás artículos de bazar, de juguetería, muebles de estilo, platería, tapicería, cristalería, estatuas, alfombras, adornos, adornos varios, amoblamientos para jardines y también informáticas y demás. Llegó todo, todo para estar presente de la marca EFA, con árboles navideños y accesorios. Imaginación sin límites. En la casona soñas y viajas por un mundo de detalles y cosas lindas, con todo lo que te gusta más, para darle alegría a tu vida. La casona para imaginar y decorar con estilo y belleza tu hogar. La casona tiene tu regalo, con un toque exclusivo y genial. Rivera 432, teléfono 43347922, Santa Lucía. Detalles de la casona. La marca de un estilo en decoración y en tecnología. ¿Quién habló? Con María. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú, María? Muy bien, ¿y vos, mija? Bien, cariño. Te voy a anotar, María, con el número 14, ¿te parece? Bueno, sí, mija, muchas gracias. Bueno, a tus órdenes. Muy lindo el programa. Me alegro, a tus órdenes. Primera vez que puedo entrar, mija. Hoy. Yo lo veo siempre. Bueno, me alegro mucho. Un besito para ti. Felices fiestas. Muchas gracias, mija. A tus órdenes. Fase bien. Gracias. Hola. 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 ¿Y con quién habló? Nadia. Nadia. Nadia, ¿tenés el número 15? Bueno, chao, gracias. Chao, a tus órdenes, Nadia. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Perla, ¿cómo te va? Perla, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú, Perla? Bien, ¿y tú? Bien, estás anotada, Perla, con el número 16. Bueno, gracias. Felices fiestas y mucha suerte. Gracias, chao. Encantada. ¿Hola? ¿Te ayudo a hacer el sorteo? Sí, mi amor, ayúdame, por favor. El 10, y el 10 es Washington. Y el señor Washington se ha ganado, entonces, el vale del salón y kiosco invasor por un valor de 200 pesos, ¿sí? Bueno, ya estamos finalizando en el día de hoy nuestro programa y vamos a terminar con, primeramente vamos a pasar, ya nos tenemos que ir con la canción. Entonces, vamos a decir la frase del día de hoy. El éxito es la habilidad de ir de fracaso a fracaso sin perder el entusiasmo. ¿Qué tal? Y nos vamos al tema y, antes que nada, les deseamos una feliz noche buena y próspera Navidad. A todos los que nos ayudan, nos ven y les gusta el programa y les deseo que lo pasen lo mejor posible. Y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Y nos vamos al tema de Roberto Carlos, ese hombre soy yo. Los quiero mucho. Gracias. Hasta mañana.